Música Esperemos autoridad ejecutiva Un minuto Recibido No empiecen la fiesta sin nosotros Ya casi está Acceso principal abierto No se dispersen Aquí abajo es fácil separarse Oh que cheto que está esto Se salvaría a alguien Ya no podemos hacer nada por ellos Mantenga 295 grados A los cababres, boludo Metal 01, lo tengo en el rastreador Acercándonos al punto de reunión El equipo SIL está ahí delante Ya los veo ¿Por qué todo tan inundado? Bueno, bueno Recibido, vayan delante Dale, dale, dale Vigilen el sonar Están poniendo minas Frost, atento al sonar Mina Manténgalo firme Derecha, derecha Bueno Ojo Ojo Despejado Aquíbala, aquíbala Deténgase, es la hora No hay más cerca Seoscar 2 a las 8 Tranquilo Espere a que pase Bien, vamos En posición Colocando Colocando Desean agarrar las helices ¿Qué es esa? Colócalo Vámonos 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 Mías armadas, largo Muy bien Prepararemos la salida Fuegos artificiales Dele Overlord Aquí meta el 01 El submarino emerge Empieza el asalto Recibido, 01 Prosiga con el objetivo principal Necesitamos controlar los visibles Que tenso Ves de toro Que tenso Papá Se abre la escotilla El enemigo sale con la escotilla Así me viene Nadie acá Granada Granada Para acá dentro Despejado, abajo Ojo, ojo Es que tiene una granada Recién Por fin, bien Bien Despejado Todo el que vea Es enemigo Nos reuniremos abajo Abrime Ojo, ojo Estoy herido Estoy herido Herido, herido Herido, herido 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 Baje por las escaleras Vamos Ah no Tengo que ir por otro lado Hijo de puta Hijo de puta A tu casa No, granada Granada A dormir No me la esperaba Te pegué al mío No, boludo Acá hay uno No Pero si Entré disparando Justamente Para que no me mate Otro abajo Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Porque veo El láser El tema Es que creo Que tengo Otro del otro lado También Ahí está Míralo ¿Qué se hizo El perro, boludo? ¿Murió? Uh, está lleno Ah, me tiré la granada Yo mismo Uno abajo Dos abajo Tres abajo Tres abajo Tres abajo ¡Bajo! ¡Tenemos que llegar al puente! Viene gente Viene más gente Nos instala De la izquierda Uh, uh, uh Recarga Vuelve, vuelve, vuelve Estaba re mal parado Ahí Cruza Hay otro Hay otro más adelante Camper Hijo de Remis Puta Mira Bien, bien, bien Nos vamos Nos vamos Nos vamos Abre, abre, abre Abro yo Ave María Todo limpio Tan altísimo Lo de PI, boludo Tan altísimo Lo de PI Tengo la llave Y voy a acceder A los códigos De lanzamiento Ahora Las coordenadas Son Tango Whisky 0 5 6 6 2 8 Tango Whisky 0 5 6 2 8 A la consola ¿Qué consola? Esta Acá Arriba Arriba Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Al agua Sí Síguelo Síguelo No pierda Esa lancha Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Dispare a las minas Dispare a las minas No choques, no choques No choques, no choques Ahí está, adelante Metal 01 sobre el agua Tenemos que entrar, tenemos que entrar, tenemos que entrar, tenemos que entrar Uff Para dentro Hinchame Stopperry Overlord Estamos a la defensiva. Repito, agrúpense y contraataquen. ¡Aquí o da Foxtrot! ¡Los rusos dejan de atacar! ¡Les hemos hecho huir! Más allá de la guerra, todavía quedaban rusos que rechazaban la locura de Makarov. Hombres dispuestos a ir contra corriente. Price, tenemos constantes vitales, pero débiles. Soap no aguantará sin atención médica. Es un cabrón resistente. Aguantará. Señales aproximándose. ¡Tenemos compañía! Es Makarov. Está atando cabos sueltos. ¿Quién es su mejor hombre? Yuri. Fue Spetsnav. Es la única persona que odia a Makarov más que usted. Llámelo. Se ocultarán tras los riscos y llegarán desde el sur. ¿Cómo lo sabe? Es lo que yo haría. ¡Espíen un equipo al tejado! Yuri. ¿Eh? ¿Por aquí? Yuri. ¡Debemos llevar a Zorro al helicóptero! ¿Qué es eso? ¡Fuck! ¡Todo bien! ¡Hagan lo que él diga! Yuri, si tú estás en el balcón. ¡El médico necesita un poco de tiempo! ¡No pierda de vista el patio! Aguantamos, aguantamos. ¡Han entrado en el patio! ¡Acabe con él! ¡Joder, me que lo estaba esperando acá, boludo! ¡Apúrate, papi! ¡Han entrado en el helicóptero desde el oeste! ¡Tácale esa bala, muchacho! ¡Dale! Ponle una curita y una pomada, no más. ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Dale la inyección! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, yo te cuido o te mato una de dos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hasta luego! ¡Lo re curé con eso, boludo! ¡Me perforé el pulmón, creo! ¡Ojo! ¿Vamos por acá? ¡Es por acá, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es por acá, es por acá, es por acá! ¡Ah, ya hay dos! ¡Ojo! ¡Vení, vení, bajá! ¡Acá hay uno metido! ¡Muerto! ¡Muertísimo! ¡Avanzamos por acá, por la derecha! ¡Necesitamos! ¡Viene uno subiendo! ¡Ven, vení, vení! ¡Todo limpio! ¡Todo limpio! ¡Oh, gente! No, vienen matando a todos Tranquilo gente, tranquilo ¿Quién se? Se escapó del DIRT ese Ah, te gusta matar inocentes, hijo de puta Te gusta matar inocentes Ah, le gusta matar inocentes Me pongo el modo diablo, mirá Ah, le gusta Ah, le gusta Le gusta matar inocentes Chupaderga Toma Aquel Andá a dormir, chupaderga A de hacia arriba le voy a arrancar la cabeza ¿Quién es el guapija que me está pegando, boludo? Aquí ¿Quién me está pegando? Pero, pobre, el spray se ha llevado más tiros mío que... Muertísimo Allá hay uno Atrás del postito A ver si puedo entrar acá Y vas a subir Métete para adentro, métete para adentro Me está pegando a alguien de la izquierda, boludo No es ni medio normal Hay alguien de la izquierda, boludo No, no, pero es de otro lugar, boludo Después que reviente la granada voy a entrar, a ver Bueno, no, sabía que era de ahí, no más ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Pero para que no lo veo Hijo de puta, boludo Están muy satánicos Voy a bajar, no más ¡Oh, granada! ¡Doble! Listo Paso uno para la izquierda acá Vamos ganando terreno Que no suba Avanzamos Júrete Uy, la granada Las armas están en el edificio de adelante Me pareció que entró uno acá Vamos, vamos Acá, bien Entra Abre, abre, abre 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 ¿Dónde lo viste? Eso, eh ¡Vehículo terrestre teledirigido! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Los controles estarán en ruso! ¡Es su turno, Yuri! ¡Me sirve, boludo! ¡Me re sirve! ¡Tenemos que sacarlo de aquí! ¡Yuri, hay que llegar hasta el helicóptero! ¡Miremos detrás de usted! ¡Oh, qué cheta, papá! ¡Ese cañón automático atravesará los muros! ¡Perro! ¡Toma, perro! ¡Perro asesino! ¡Volvidos! ¡Este cañón automático atravesará los muros! ¡Es meza el camino! ¡Es meza el camino! ¡Es meza el camino! ¡Es meza el camino! ¡Destruya esos helicópteros! ¡Necesito uno esto para Navidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es cierto! ¡Suscríbete al canal! 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 Todos abajo, protejan al presidente. Código rojo, repito. Dame un arma, dame un arma. Recarga, avanza. ¡Motores, parados! ¡Perdemos altitud! ¡Hicimos verga! ¡Asoma, asoma, asoma, asoma! ¡Ah, estaba cambiando, pa! ¡Perdemos altitud, amenazas a impiedades de bodega de bomba y proba! ¡Que todos los equipos se enfrentan a los amenazas de sus sectores y practican el contacto por los dios! ¡Abroqueando a la puerta de la esquina por el avión! ¡Me estaba cambiando, boludo! ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Que la agazan fue, sí! ¡Abroqueando a la puerta de la esquina por el avión! ¡No! ¡No se puede causar una herida! 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 ¡Córrete! ¡No! ¡Maté a la hija del presidente, boludo! Era una zorra igual Que todos los equipos se enfrentan a la promedad para su acto de RIMA SIGUE Y CONTENTO POR RADIO ¿Que quede sin bala? A ver, cambiar por esta por eso es como raro Muertos los dos Vamos, vamos Ojo Ahora si Pega la hija Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Aterrizaje de emergencia Aterrizaje de emergencia Aterrizaje de emergencia Aterrizaje de emergencia Yo no se si esto salio bien, eh ¿Como estamos, Diego? ¿Todo bien? Se nos perdio el presidente en el accidente del presidente y la hija Alana, Elena, o... Sublema, no me acuerdo como se llama No, tranqui Diego Me ve un choto Ahí están Esa es la hija Y el presidente Allí está No, no era No Estamos en camino No No Hay que bajar la zona de inmediato El avión Fierce combustible Ojo 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 Ahora Ahora otra cosa Ahora otra cosa Acá Acá El de la torreta Fuera Ahí salió uno No 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 Necesito un arma grande Necesito un arma grande Muerto uno A ver por este lado Acá está, acá está, acá está Vámonos, vámonos, vámonos Vamos, vamos ¡No, Makaru! ¿Sabe quién soy? Sí Entonces sabe lo que quiero Está loco Rusia tomará toda Europa Aunque no sea más que un montón de cenizas Quiero los códigos de lanzamiento Nunca los conseguirá Todos tenemos una debilidad Busquen a la chica La chica cerrada y la chica La chica es que es la chica participante Por toda esa chica Chau.